A todos los seguidores de la Cámara Parrandera que están hasta donde suena una lata, les deseamos feliz Navidad, próspero Año Nuevo, para todas nuestras amistades, nuestra familia, nuestros seguidores, empresarios, que siempre nos han apoyado en todo el año, que la pasen bien de parte de Richard Rodríguez, el cantero sentimental y rey de reto, por su respeto.